La senadora Lina Barrera, en su paso por la provincia de Guanentá, se pronunció en torno al tema de la reforma tributaria que está en el debate en el Congreso de la República. La dirigente comentó que se opone a la misma, especialmente al artículo que hace referencia al impuesto al cigarrillo. El ministro de Hacienda nos ha propuesto a los coordinadores y ponentes de la mal llamada reforma tributaria, porque es una ley de financiamiento para el presupuesto del año 2015, donde se le quiere incrementar 400 pesos de impuesto a la cajetilla de cigarrillo, porque Colombia es el segundo país en el mundo que tiene precios bajos de los cigarrillos. Entonces, nosotros obviamente como santandereanos y estamos allá en el Congreso de la República representando a todas estas familias tabacaleras y a todos los santandereanos, hicimos una voz de protesta vehementemente, porque eso no es la solución, no es la solución para defender la salud pública, ni mucho menos, porque con eso la gente no va a dejar de consumir cigarrillos. La congresista dice que este tipo de medidas no disminuirá el consumo por parte del ciudadano, sino que va a propiciar otras reacciones de consumo en otros productos. Por el contrario, nos va a llegar más cigarrillos de contrabando. Actualmente de la producción del cigarrillo que se consume en Colombia, el 40% de ese cigarrillo ingresa de contrabando. Son 150 mil millones de pesos que dejan de percibir las gobernaciones por este cigarrillo de contrabando. E insiste en que los perjudicados por la medida son los cultivadores y productores de tabaco. En Santander hay más de 15 mil familias que viven de su sustento diario del cultivo de la hoja de tabaco. Por eso vamos a seguir defendiendo los intereses de los tabacaleros santandereanos y colombianos, porque esa no es la solución para atacar ese problema de salud pública. Sostiene que aquí hay una obligación para el Ministerio de Salud, el incremento, el diseño de nuevas y novedosas campañas de promoción y prevención y no atacar a las familias cultivadoras, dijo Lina María Barrera.